Hola, mi nombre es Evelin Zaraza y soy agente educativa docente del Centro Infantil 20 de Julio y mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cristina Areiza, soy agente educativa docente del programa Buen Comienzo de Gota de Leche. Bueno, el día de hoy nosotras vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia pedagógica en esta prueba piloto que se está haciendo con los centros infantiles del programa Buen Comienzo con respecto a la innovación en temas de tecnología, Steam y juego. Bueno, Laura, sería muy chévere que les contáramos cómo ha sido pues como todo nuestro proceso de agentes educativas innovadoras, ¿cierto? Porque digamos que como tal en nuestro programa, en el programa Buen Comienzo, nosotras debemos estar todo el tiempo innovando con los niños con respecto a la práctica, debemos estar ideándonos nuevas estrategias para que ellos puedan aprender y para que disfruten cómo ha sido de pronto también para ti ese proceso. Bueno, las rutas de acompañamiento y mentoría han sido sorprendentes, gratificantes. Nosotros como agentes educativos tenemos unas bases, unos conocimientos, unas estrategias, sin embargo esta ruta viene a mostrarnos que podemos innovar, que podemos fortalecer habilidades de creatividad, de trabajo en equipo y viene a darnos muchas estrategias sobre cómo podemos hacer todo este proceso de innovación en nuestro jardín con beneficio para los niños y niñas. Sí, mira, estoy muy de acuerdo con eso y pienso también que es el contexto el que nos va dando también como esas herramientas, ¿cierto? Como para seguir innovando con los chicos. Cuando hablamos de innovación no solamente hablamos pues como de crear unas cosas como muy fuera pues como del contexto o muy como muy grandes, a veces uno se lo imagina y no, realmente es una actividad que requiere compromiso, que requiere mucha capacidad de observación y reconocer en los niños y las niñas realmente qué es lo que ellos les interesa, qué es lo que es significativo para ellos y qué puede ser, digamos, beneficioso para toda la comunidad, hablando no solamente pues de los niños y las niñas sino también de las familias y de todo, de todo el contexto pues que permea nuestros centros infantiles. Estoy muy de acuerdo incluso, me parece algo muy curioso que uno tiene imaginarios, tiene creencias de que la innovación es sinónimo de creatividad, de que eso es para personas habilidosas en el aspecto manual, pero hay fortalezas que podemos fortalecer, hay estrategias que no conocemos, hay pensamientos del otro que puede enriquecer nuestro quehacer pedagógico, entonces hemos aprendido mucho a estas herramientas que nos permiten innovar, que antes quizás no las conocíamos o que faltaban fortalecerlas. Bueno, desde las rutas de acompañamiento que hemos realizado con las diferentes asesoras que nos han venido acompañando, hemos conocido un poco de lo que es el tema juego un poco más amplio y también de lo que es el modelo pedagógico STEAM, donde comenzaremos a introducir en las experiencias que realizamos cotidianamente con los niños y las niñas, diferentes disciplinas como la ciencia, el arte, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos dispositivos que han puesto y que irán poniendo a nuestra disposición en las sedes de atención resultarán muy beneficiosas, no solamente para los niños y las niñas, sino también para las familias y para nosotras como agente educativa, ¿cierto? Esto más que brindar un simple dispositivo, una simple herramienta, es una oportunidad y es una oportunidad para que los niños y las niñas comiencen también a visualizarse a futuro, a lo que ellos quieren y a todos esos nuevos panoramas que se van a venir, porque bien sabemos que quizás el mundo laboral para ellos a futuro sea mucho más diferente del que tenemos ahora, la manera como se van a vincular a sus formaciones profesionales será diferente, la manera como interactúan con el mundo diariamente es distinta a lo que nosotros vivimos, entonces todos estos dispositivos terminan siendo una oferta identitaria casi para estos niños y estas niñas que digamos son de poblaciones vulnerables y que logran acceder a otras formas de interactuar, de ver el mundo, de aprender. Laura, no sé, pues por lo menos nosotras desde Steam hemos llegado a conocer ya el uso de diferentes dispositivos, de la vejita, por ejemplo la Vivot, que es algo que ha sido muy digamos de alto impacto para los niños y las niñas que ya han tenido la posibilidad de acceder a este dispositivo, pero lo que decía, no solamente va a quedarse para los niños y las niñas sino que lo vamos a compartir con las familias y con la comunidad, ¿cómo han pensado desde Juego un poquito eso también? Bueno, nosotros desde Juego fue un proceso muy bonito porque empezamos a detectar cuáles eran las necesidades de los niños, por qué era importante mostrarles estas herramientas tecnológicas, cómo se iba a hacer, entonces empezamos como desde una empatización con sus necesidades, con cuál era de verdad ese deseo o esa necesidad que identificamos en la población y posteriormente ya después de dar muchas ideas de que cada una diera sus deseos o lo que quisiéramos, de qué manera quisiéramos intervenir en los niños, se fue dando, se fue clasificando, se empezó como una idea macro, súper grande, pero poco a poco se ha ido organizando hasta tener algo muy estructurado, entonces ahora lo que viene es la socialización con las profes inicialmente para que las profes conozcan, las del centro infantil y las de todo el programa conozcan cuál es nuestra herramienta de innovación, en qué consiste, qué necesitamos y posteriormente se pretende socializar a las familias para que las familias también conozcan qué es lo que se está interviniendo con los niños, qué se hace, a qué se apuesta y finalmente hacer una prueba, hacer una prueba con los niños, mirar cuáles son sus reacciones, cómo se enfrentan a estas herramientas tecnológicas y ya de acuerdo a este proceso hacer ajustes, porque si bien no pretendemos aportar algo y ya, sino que es una prueba piloto, como bien decías al principio, que tiene ajustes de evaluación, que se debe hacer seguimiento y para que finalmente haya algo, una propuesta pues bien acorde a lo que se pretende. Bueno, de acuerdo como con todo lo que mencionabas Laura, creo que todo este proceso termina siendo muy enriquecedor también para nosotras como agentes educativas, cierto, es una ganancia y una fortuna poder participar de estos procesos, poder aprender en compañía de otras agentes educativas y poder aprender a través de los mismos niños y de las familias, cierto, porque a través de la forma como los niños se van relacionando con estos dispositivos también nos van dando ideas a nosotros de qué podemos hacer con ellos y ellas y hasta dónde podemos dejar llevar estas estrategias pedagógicas y más que todo cómo lo podemos orientar para que ellos y ellas sientan ese deseo por conocer más, por ampliar su curiosidad, por fortalecer sus capacidades, sus habilidades. Bueno Evelyn, sí estoy muy de acuerdo contigo, de verdad que es una estrategia, esta ruta ha sido muy gratificante para mí y enriquece mucho, no solamente mi profesión como docente, sino desde mi esencia como persona me ha llevado a pensar en qué habilidades debo fortalecer, en cómo puedo hacer, en qué me sirve eso para la vida y obviamente como agente educativa también me fortalece muchísimo, incluso aún no hay una intervención directa pero desde mi quehacer diaria con los niños encuentro que eso me ha dado muchas estrategias, me ha mostrado que es que como agente educativo nunca dejamos de aprender, aún llevando muchos años, aún teniendo la experiencia como docente siempre hay un constante aprendizaje, siempre debemos de buscar qué podemos aprender de cada experiencia, incluso de lo que los niños nos muestran, de sus curiosidades, de lo que ellos manifiestan, nos muestran a nosotros muchos retos de los cuales podemos aprender. Qué bonito que mencionas eso del ser porque justamente pues antes de llevar digamos toda esta oferta a los niños y a las niñas, nosotros pasamos por una experimentación con todo este proceso cierto y digamos que uno se enfrenta también emocionalmente a todo lo que conlleva el proceso y que hay ensayo error, que debes trabajar la frustración, que debes aprender a ser una persona resiliente, entonces todo eso en nuestro quehacer profesional lo vamos fortaleciendo para fortalecerlo también en los niños y en las niñas. Incluso cuando mencionas el error, en alguna de las secciones que hablábamos, hablábamos de mirar el error como una posibilidad de aprendizaje y realmente necesitamos eso, no sólo como agentes educativos sino también como personas. Aprender del error, aprender de equivocarnos, aprender de las propuestas que nos da el otro nos fortalece, no solamente como profesores sino como seres humanos. Entonces siento que estas rutas de acompañamiento y mentoría han sido muy enriquecedoras para todo el que tiene la oportunidad de acceder a ellas. Claro que sí y definitivamente estaría en total comunicación con los digamos con la línea del programa cierto que es atender a los niños y a las niñas de una forma integral. Bueno Laura qué gusto haber compartido este espacio contigo y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Igualmente Evelyn, muchas gracias, feliz tarde y hasta la próxima. ¡Gracias!